Aquí nomás en la mejor FM 95.5, esto que es la parada Morning Show, pero ahorita pues ya es ensalada de locos, bueno, estamos los tres, oigan pues el día de hoy tenemos una entrevista única, como siempre la mejor lo hace posible porque tenemos a casi nadie aquí, tenemos nada más y nada menos que, a la inolvidable, bienvenidos, es una entrevista espectacular, mi compa Michael Julio, como están, que gusto saludarlos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando, bueno, pues aquí los saludos a su amigo Michael Medina, siempre un gusto visitarlos aquí. Chido, carnal. Chido, y mi buen Julio, mira, viene bien engafado el Julio, ¿qué pasó? Es que como andamos un poquito cruz desde el DF del sábado pasado, entonces este no es cierto, no es cierto, con toda la buena vibra, yo soy Julio y también contento de estar aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué rollo? Pues ya este fin de semana, listos y armados, ¿no? Para ya una tradición también que lo hacen en 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 Guadalajara, bueno, pues es que es allá Tlaquepaque, ¿va? Tlaquepaque, sí. Pero bueno, aquí en su en su estado, pues, que que hacen el tema de de ya la ganadera estar ahí, ¿cuántos años ya llevan presentándose en la ganadera? Que serán como unos diez años, yo creo. Unos quince años, yo creo que fueron de las primeras personas que que confiaron en en la en la banda, en darle un baile, este, de de una, pues una feria tradicional de de nuestro estado, y pues empezamos obviamente metiendo poquita gente y fue agarrando auge esa fecha, este, después nos nos tocaba, nos ha tocado en otras ocasiones ir por ahí compartiendo escenario con el buen señor Ochuru Izárraga. Sí. Y de un tipo para acá le han tenido confianza a la agrupación y pues la agrupación ha demostrado que que puede eso y y muchos otros compromisos que hemos tenido, ¿no? Entonces sí, ya es todo una tradición y pues este sábado veintiséis estaremos presentándonos ahí con nuestro show Tequila Reloaded en el marco de la expo ganada. Claro que sí, fíjate, aquí tenemos la, nosotros tenemos los boletos para esa gran presentación, imagínate nomás. Buen detalle, ¿eh? Y aparte lo más chido es que la mejor FM los va a presentar. Ah, pero. ¿Cómo es, mijo? Ahí vamos a estar, el Manolo. Ahí va a estar el trigo que casi no le gusta el, la, la, el cotorreo, ahí va a estar. Para que lo coscorroniera ese de, eh, eh, el trigo, son de los buenos para. ¿Neta? Le vamos a invitar unos shots. No, mijo. Padre. No lo echamos. Yo no tomo. No lo echamos, no, me tomé hasta la molestia la otra vez que fui, imagínate. Que no me invitan a la fuerza, nos lo echamos, ni modo que no. Oye, también una tradición, eh, este, las, eh, en el auditorio, en las fiestas, ya también varios años. Sí, claro que sí. Estuvimos, estuvimos más de diez años, este, ahí en el auditorio, la verdad que, así es, así, llenisísimo, gracias a Dios. Ustedes también fueron parte de la neta. Yo estaba ahí, las estas, sí, la neta que sí. Primero empezamos, ahí en la, en el auditorio, primero empezamos, eh, revendiendo boletos afuera. Ese fue el debut. Sí, ese fue. De la ganadera para acá. Sí, luego vendiendo cervezas, y luego ahora sí ya en el escenario, no, no es cierto que sí. No, la verdad que nos fue muy bien, es un recinto que, que la verdad es sagrado para nosotros. Sin embargo, este año quisimos darnos una pausita y darle énfasis a esto que es, eh, la expo ganadera. Hicimos también el, el Telmex, que ustedes también fueron parte de, y, y estuvo padrísimo, la gente también fue un sold out, gracias a Dios. Sin embargo, pues bueno, aquí este, este espectáculo de la ganadera que tenemos este próximo sábado ya, va a estar increíble. La verdad que, que es un tequila reloaded, eh, que hemos preparado durante este año. Eh, estamos también bien contentos porque va a salir un especial de Día de Muertos que, que se llama Inolvidables, que es pre a este show también. Entonces, que hoy ya salió, de hecho ya salió un buen tema, eh, temas que, canciones que son para recordar, mi buen Manolito, buen ser maño, es, es, es para, para, para recordar a, a esas personas que ya se nos adelantaron y es un homenaje también. Así que, expo ganadera, los esperamos el sábado que tenemos grandes sorpresas. ¡Claro que sí! Oye, este, aparte, yo les quería comentar, como siempre, hablar de, de la Inolvidable es hablar de, de, sold out, como ya lo comentaron. Fíjate que, yo he estado yendo a la ganadera, por la parte que me encanta todo ese show, y he notado mucho acá de que, no, va así con la ganadera, con la, con la, con la Inolvidable. O sea, su evento pega muchísimo. Y va a estar presente también. Sí, claro. Y, bueno, también en lo que es en el, en el Benito Juárez. Lo que es en el Telmex, lo que es en la ganadera, es una cosa tremenda. El nombre de la Inolvidable ahí es una cosa, pero hasta arriba. Sí, bueno, como ahorita ya lo comentaba mi compañero Julio, ¿no? Esta, esta vez cerramos, no cerramos, más bien ponemos en pausa un ciclo que era, este, cada año una tradición ya en el Benito Juárez. Sin embargo, creo que yo, creo yo que por parte de los empresarios también se vale tener ya el enco diferente y darle oportunidad a otras agrupaciones, ¿no? Entonces, creo que yo está, se queda en pausa ese ciclo porque, pues, me imagino que próximamente volveremos a estar en ese gran recinto. Pero, por lo pronto, como ya lo comentaba Julio, ¿no? Nos toca estar también en esta, en esta, pues, llamémosle feria también porque es, es, es parte de las tradiciones del mes de octubre de nuestro estado. La expo, la expo ganadera es en otra, en otro punto, pues, de nuestra ciudad que es en Tlaquepaque, Jalisco. Sin embargo, pues, sabemos que también va gente de donde sea, ¿no? Viene gente de fuera a nuestra expo ganadera y este sábado, pues, nos toca encabezar ese gran baile que, pues, ya también hace muchos años se, se ponen muy bien y, y son parte de, pues, estas tradiciones que tenemos en el mes de octubre, ¿no? Pues, eso es lo importante, ¿no? Y, y además, como mencionan, que arrancan ahí, conforme cada año y lo que, yo lo poco, lo mucho que he visto, la neta, sí, se han crecido durísimo. Gracias. Y, pues, da gusto, ¿no? Porque al final, pues, le, le han pegado y, y se ve la evolución que hoy no se, no, nos comentan que, bueno, ya tienen ya un rato que están ya explorando el tema de que ya van y tienen tocadas en el gabacho. Yo, entre más chamba, mejor. Sí, sí, sí. Digo, y al final, pues, lo reconoces. Luego, las, las, las familias, ¿no? Dice el Julio, sí, no, no, me, mi, mi esposo ahora sí me aplaude, antes ya no. Antes me decía, otra vez te vas de pedote. ¿Voy a trabajar? Ya, mija, voy a chambear. Haz paro, voy a chambear, mija. No, fíjate que, que ha sido, yo tengo ya once años ya dentro de la agrupación. A mí no me tocó comenzar como el buen Michael y como algunos compañeros. Sin embargo, estos once años para mí han sido, este, una mejoría exorbitante, es decir, un crecimiento, eh, no únicamente en el público, que gracias a Dios ha sido así, este, hemos, hemos evolucionado también en lo personal, hemos evolucionado en, como empresa, que aquí está uno de mis, de mis patrones, eh, más organización, más, 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 este, más dinero en la próxima tocada. No, 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 no. Este, entonces yo pienso que, que ha sido un crecimiento que se ha visto en el escenario también, que se ha visto en, en hacer una empresa más formal como debe de ser y, pues, se ha visto también en, en precisamente en llevar nuestra música en otros lugares como tú ya bien lo dijiste. ¿Y qué está chido, no? En la Unión Americana, padricísimo. Que sepan de lo que estamos hablando. La neta que sí, está, es padrísimo y antes nomás usaba puros tenis de San Juan de Dios, que, que no sabemos. de qué procedencia era porque eran del jabón no es cierto no es cierto y ahora tenemos originales pues ahí nuestro de los talla 32 las playeras de mí que nadie quiere oye también compa michael julio y fíjate qué chido que vayan a cerrar en la ganadera porque cerraron en el macro y como el macro fue una cosa bien chida también y aparte eso hace que pues la inolvidable esté siempre arriba y por supuesto muchas felicidades y gracias por siempre venir aquí a su casa la mejor es su casa no muchas gracias a ustedes pues a veces nos dieron la confianza hablando de lo que fue el macro este ya también tienen varios años participando pero la neta siempre nos nos aventaban de teloneros carajos nos aventaban a las tres nos tocó cerrar y nos dieron la confianza y la neta estuvo bien machín yo tenía pues expectativa y se irá a quedar la gente porque ya no mucha gente pues anda en chato en el tren o en servicio transporte público y si se le hace más difícil pero no se quedó la banda hasta como que salimos como a las 12 salimos ya no hay calor pero nos dejaron ya sin gente que bueno son los de la mejor no 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 digo la neta se me hizo chido que porque desde antes pues no así lo expusieron que que la inolvidable iba a cerrar y y este nos dieron pues como el papel de estelaridad y eso se me hizo chidísimo de su parte la neta siempre se los vamos a agradecer y pues sobre todo digo la confianza no creo que no defraudamos como siempre pues la la gente nos nos apoyó ese día y y se quedó hasta el último y pues chido un otro toro más no porque les se extendieron se extendieron la banda no se quería ir la banda estaba machín con todo y acá una una persona que trabaja aquí la reina del coli que está súper contenta porque no está feliz que esté aquí el nombre y andaba cantando que mi fantasía y que el motivo de mi vida y que no no ahí nos la hemos encontrado en las fiestas del coli cada rato cada rato tenemos un pase doble lo 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 regalamos con una dinámica que ustedes impongan o que de una sí sí hay que regalarlo que hacemos a ver quien nos diga qué canción está sonando ahorita desde lo último que ha sonado nuevo corte nuevo corte sí a ver al 33 36 29 96 96 tenemos llamadita por la 5 por la 6 les voy a dar una pista es una canción del señor alberto aguilera baladez ah ok a ver 33 36 29 93 95 por la 6 bueno es un sinónimo de bueno aquí nomás la mejor fm 95.5 qué onda carnalito a tus órdenes pues a ver si me ganan los boletitos ojalá cuál canción es la más nueva que está sonando de la inolvidable hermano ah sí la he escuchado pero la neta no me acuerdo es una canción de juan gabriel está bien fácil es un sinónimo de distintos carnal mira ya tres cuatro pistas ni las pistas de blue daba tanta no no más y todo el día me escuchando el radio y se me olvida a ver con las canal los cepillamos una pregunta julio a ver hay una capciosa si se te ocurre arre carnal perdonen dónde vamos a estar el sábado la inolvidable y qué uniforme vamos a llevar en donde como dijo don francisco se lo ganó se lo ganó no nos cuelgues carnal saludos dice que tiene que todo el día escucha el radio pero que no se acuerda no es la de diferentes hermano hay para que le escuchen aquí a través de la mejor gracias carnales la neta que se han pasado rápido la neta sí y lo que falta primeramente dios es lo que falta este que que ahí vamos paso a pasito una vez un colega nos dijo esta frase se me hizo padrísima esta carrera es de resistencia no de velocidad carnal entonces ahí vamos ahí vamos y y gracias al apoyo no la neta que no este pero creo que vamos bien y con el cariño de la gente que que cada día nos lo muestra más este se nota que vamos creciendo así que checa nuestras redes sociales estamos sacando contenido nuevo la inolvidable oficial así nos encuentras y la inolvidable en facebook así tal cual éxito el fin de semana ahí nos topamos esperamos a toda la gente y bueno recordarles ahorita que comentó mi compañero julio estamos contentos también por estrenar este este álbum es todo un tema relacionado al día de muertos a los seres que ya se nos fueron por eso se llama inolvidables hoy se estrenó el primer tema ya lo pueden descargar en todas las plataformas y bueno pues estará saliendo un tema día con día de aquí hasta que se estrenen todos los temas el vídeo en vivo sale el próximo 25 de octubre y pues ahí con toda la significación y este tema acorde al día de muertos así es yo estoy pintado así como de calavera no soy con fupanda no manches muchas gracias y ahí nos topamos este próximo 26 ahí en la ganadera con la inolvidable todos sus éxitos y pendientes allá sus redes sociales para que topen todo el material y como le están rompiendo y que volteen a ver a jalisco como también e icono de de banda siempre no nomás el tema de allá de sinaloa y de otros nosotros siempre con mucho orgullo representamos a nuestra ciudad y a nuestro estado al estado de jalisco así que bueno pues no se lo pueden perder con toda nuestra gente vamos a estar este 26 de octubre y si me permiten rapidito mandale un saludo por ahí a mi amigo el doctor sony el científico del cabello que por ahí como no oye recomiendamelo discute a mí se me está yendo la gente del estadio también mira ya me está saliendo y me aquí me me puso mi implante perrón y se lo recomiendo una de las bandas más representativas de jalisco por supuesto y aquí está la inolvidable muchísimas gracias a la mejor fm nos vemos el sábado reparen el riñón y el pulmón para cantar